A partir de ese día, la regional del Instituto Hondureño del Seguro Social se trasladó a las nuevas instalaciones ubicadas frente al Instituto La Ceiba, donde se atenderá a los tarjetavientes, ya que el edificio anterior se construirá en las clínicas periféricas del litoral atlántico. Hoy es el primer día de atención ya en este nuevo edificio, para que los derechohabientes puedan tener sus clínicas periféricas propias de la institución, lo cual ya el edificio va a ser remodelado. Las clínicas periféricas del litoral atlántico se espera que comiencen a construirse a partir de este próximo mes de octubre. Todos los departamentos, en lo que sea afiliación, en lo que es coordinación médica, gerencia, planillas, todo, todo, todo lo que estábamos en la oficina Barrio Buenos Aires, vamos a estar ubicados ya acá en este nuevo edificio. Nos manifestaron que en el mes de octubre, ¿verdad? Pero ya ahí hay disposición de Tegustigalpa. Ya ellos solo nos dijeron que teníamos que estar este día ya nuevo aquí, para que ya comenzaran las construcciones en el mes de octubre. La atención en la clínica del Instituto Hondureño del Seguro Social ya se está brindando, a pesar de los inconvenientes del traslado. Ya estamos preparándonos, ¿verdad? Tenemos todavía algunos inconvenientes, pero ya son pequeñas cosas, ¿verdad? Estamos atendiéndolos en el mismo horario, de 8 a 4 de la tarde, y estamos ubicados enfrente del Instituto Ceiba. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Harry Enamorado.